Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y los invito a ver este vídeo hasta el final ya que les voy a enseñar un entretenido videojuego Ysmatic Kingdom, pero antes vamos a ir a la página de EduFox Games ya que ellos son los desarrolladores de estos entretenidos videojuegos educativos y acá en la página estamos en la sección catálogo y podemos revisar por ejemplo los juegos que tienen y podemos ver acá Jack Vocales que es recomendado para niños de 3 años o más a solamente 1.500 pesos que es un valor accesible para todos y aparte de tener cada uno de los juegos que han desarrollado un diseño muy lindo los precios están al alcance de todos tenemos Jack Vocales, Jack Consonantes y las características de cada uno de estos juegos este es un juego de aventuras pero es un juego de aventuras pero de los números acá mira, puedes ver ¿qué es lo que destaco yo de EduFox Games? bueno, la jugabilidad de cada uno de sus videojuegos los diseños están preciosos la interfaz, las animaciones realmente están muy muy lindos el precio, el precio genial porque están al alcance al alcance como había dicho anteriormente al alcance de todos y vamos a ver entonces el juego Magic Kingdom que yo les voy a agradecer ya que me hicieron llegar este videojuego el cual les voy a enseñar así que gracias por el regalo y acá, mira, acá seguimos con más juegos que ellos tienen y vamos a acá, Magic Kingdom recomendado para niños de 6 años o más incluso de 50 años y las características de este juego es un juego de plataforma 2D tiene 30 niveles jugables tiene 2 niveles de tutorial 2 formatos de juegos diferentes todos los niveles con ejercicios aleatorios niveles desbloqueables ahora sí, niveles desbloqueables los voy a volver a repetir ya que me cuesta esa palabra a ver, niveles desbloqueables de manera creciente operaciones tanto de adición y sustracción jugabilidad con mouse o sistemas touch idioma soportado ahí está, en español y tiene un diseño que es realmente intuitivo, llamativo y temático ya entonces vamos a ver este videojuego que es Magic Kingdom y voy a hacer acá doble clic y primero vamos a configurar nuestro videojuego si lo queremos en pantalla completa o pantalla completa la resolución de la pantalla 1366 x 768 o si queremos la podemos cambiar la voy a dejarla en esa resolución la calidad de la imagen alto o también podemos poner un control de tiempo y nos vamos a salir ya está configurado los créditos vamos a ver los créditos diseño y programación está a cargo de Patricio Pinochet y José Luis Ortuzar audio y sonido Soledad Polch y José Luis Ortuzar vamos a salir y vamos a ir al inicio vamos a ver el primer tutorial que acá nos da la bienvenida a primer tutorial de Magic Kingdom donde tenemos que conquistar el reino de los números venciendo a todos los enemigos tenemos que escoger a un héroe y avanzar resolviendo todos los ejercicios tenemos que observar la operación que se nos presenta que puede ser una suma o una resta y vamos acá a continuar y tenemos que realizar la operación y escoger el valor correcto y para ello tenemos estas alternativas si respondemos correctamente podemos atacar al enemigo si no el enemigo nos va a atacar a nosotros acá cada uno de los personajes tiene un marcador de vida que es este que vemos acá si vencemos al enemigo entonces si lo vencemos podemos avanzar al siguiente nivel acá podemos ver el tiempo el cual yo no configure y acá terminamos el tutorial entonces para abrir los niveles y enfrentar esta gran aventura matemáticas 5 más 6 eso es 11 5 más 9 eso es 14 3 más 11 eso es 14 estamos acá todavía en el tutorial 4 más 13 eso es 17 2 más 3 eso es 5 y obtuve 5 respuestas correctas ninguna incorrecta y voy a volver al menú y ahora mira ya tengo listo el primer nivel pero antes tengo que seleccionar un personaje que son 4 tenemos Halloween de Doggy Valkiria o Caperuza yo voy a escoger Caperuza y ahora sí voy a jugar o también podemos reiniciar los niveles entonces acá estamos en el primer nivel y en la descripción del video va a estar el link para que tú puedas acceder a la página de Edu Fox Game y ver ahí el catálogo con los videojuegos que tienen que son realmente increíbles yo los recomiendo 100% así que los invito a todos a que visiten su página y ahí puedan entonces ver los videojuegos que tienen y todos son educativos tanto para niños de 3 años y para los no para los que no somos tan niños que tenemos ya más de 50 años entonces vamos a ver acá el primer ejercicio 14 más 13 eso es 27 95 más 2 97 46 más 21 eso es 67 hoy genial voy muy bien 28 más 59 y aquí me va a costar un poco a ver eso es 87 46 más 3 eso es 49 y listo obtuve 5 respuestas correctas si quiero reiniciar o si no volver al menú y ya pasé al segundo nivel esto era lo que quería compartir con ustedes este genial juego videojuego para los más pequeños y no tan pequeños Magic Kingdom y entonces los invito a la página de Edu Fox Game para que puedan visitar el catálogo que tienen de una cantidad de varios videojuegos todos muy muy entretenidos y como podemos apreciar la interfaz la gráfica las animaciones y también cada uno de los juegos tiene sonidos y están pero muy lindos muy bien realizados y tenemos que 50 más 61 eso es 111 y esto era lo que quería compartir con ustedes nos vemos pronto un muy fuerte abrazo Marisol con ustedes con ustedes Gracias por ver el video.